¿Cómo se relaciona con el pasado? Yo soy un investigador predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, en el lugar en el que desarrollo mi investigación. Y bueno, como representante de la Complutense estoy aquí. Bueno, en primer lugar, quería empezar con una definición de que es un videojuego histórico. Porque al utilizar esa palabra podemos pensar que estamos hablando de videojuegos antiguos, de los primeros videojuegos que surgieron. Es una interpretación totalmente legítima. Pero en la literatura académica, el término que se ha quedado como referente es el de videojuegos históricos. Puede ser problemático, podríamos hablar de videojuegos historizantes o videojuegos ambientados en el pasado, para evitar esa confusión entre el Pac-Man, por ejemplo, que es un juego que es el Tennis for Two, el Asteroid Juego, que tienen ya 60, 70 años, muchos de ellos los primeros. Y videojuegos ambientados en el pasado. Pero bueno, una vez aclarado esa cuestión, vamos a seguir utilizando este término, que es el que se ha asentado en la academia. Y bueno, yo considero, esta definición es mía, en base a la lectura de literatura que teoriza sobre qué es un videojuego y qué es un videojuego histórico concretamente. Y la defino como todo artefacto cultural digital capaz de generar mundos ludoficcionales narrativos que evocan el pasado en cualquiera de sus facetas. Aquí hay algunos palabras, especialmente ludoficcionales, que tendré que explicaré durante la conferencia. Pero bueno, con lo que quiero que nos quedemos es que los videojuegos son cultura. No siempre se han visto de esa manera, como cualquier medio novedoso que irrumpe en el ambiente cultural de una sociedad. Al principio existen resistencias, las audiencias no terminan, y los críticos no terminan de verlo como algo que forma parte de la cultura. Lo mismo le pasó al cine en sus inicios y demás. Y ahora el cine, nadie pone en duda que es cultura. Pues considero que los videojuegos son artefactos culturales, lo que tienen la característica de ser digitales. Es decir, nuestra relación con ellos está mediada por una pantalla. A diferencia de otro tipo de objetos lúdicos como pueden ser un juego de mesa o un juego de cartas. El parchís, la baraja española, la baraja francesa, son también juegos. Comparten esa esencia lúdica con el videojuego, pero están en un formato analógico, en un formato más tradicional. Capaz de generar mundos ludofieccionales narrativos. Los videojuegos son ficción, como otras manifestaciones artísticas, y poseen una narrativa. Es decir, el videojuego desarrolla por lo general una historia, especialmente los videojuegos ambientados en el pasado. Pero que avanza en base, o está gobernada esa narrativa en base a unas reglas que veremos más adelante. Por eso de ahí el prefijo ludoficcional. Y que evocan el pasado en cualquiera de sus facetas. Los videojuegos se acercan a la historia desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas. Desde muchos puntos de vista. Y todos ellos podemos considerarlos juegos históricos. Es decir, cualquier juego que le dé sentido al pasado, de alguna manera, entraría dentro de esta categoría. O sea, videojuego histórico podríamos, sus características podríamos desglosarlas en varios apartados. Yo he decidido utilizar cuatro, los que considero que son más importantes. En primer lugar, el videojuego es un medio de entretenimiento. Eso nadie lo puede cuestionar. Nacieron con el fin de un pasatiempo. A ver qué podemos hacer con estas nuevas tecnologías en el contexto de la Guerra Fría. Y todo el tema de los programas nucleares y demás. Y el nacimiento de la informática. Pues había unos ingenieros que trabajaban en eso. Y dijo, bueno, algunos dijeron, no queremos utilizar esta tecnología para llevar al planeta un holocausto nuclear. Que a ver qué podemos hacer con ello. Pues vamos a pasárnoslo bien. Y utilizaban esto. Trasteaban con estos ordenadores. Y lo convirtieron en un pasatiempo que al final ha generado una industria. Es una forma de expresión artística. Multidisciplinar. Porque como veremos ahora, para la creación de un videojuego se necesitan equipos profesionales de muy diverso tipo. Muchos de ellos artistas. Es una forma narrativa, como he contado. Los videojuegos se desarrollan de una forma similar a otro tipo de narrativas. Como puede ser el cine. Como puede ser la novela. Tienen también una historia que contar. Lo que con otras estrategias. Y sobre todo creo que es muy importante tener en cuenta que son un producto de consumo de masas. Es una industria multimillonaria. Insertada en la dinámica del capitalismo global. Y con campañas de marketing muy caras. Y llegan a muchísimos consumidores. Creo que eso es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar qué narrativas históricas nos vamos a encontrar en un videojuego. Porque esa necesidad de llegar a una amplia audiencia. De generar una serie de beneficios para poder sacar otro videojuego. Va a hacer que muchas de las compañías decidan ser más conservadoras en su trato con el pasado. Y buscar simplemente lo que las audiencias también están demandando. La industria del videojuego se adapta a esas demandas de las audiencias. Y dentro de las lógicas capitalistas. Le cuesta un poco innovar en el sentido del discurso histórico. ¿Por qué es importante hablar de videojuegos históricos o estudiarlos? Porque como he dicho es una industria de masas. Estas son cifras del año 2017. Para Estados Unidos. Y nos dicen que el 64% de las casas estadounidenses tienen una consola o un ordenador en el que juegan videojuegos. La edad también del consumidor ha aumentado. Tradicionalmente se ha tenido la idea que los videojuegos eran consumidos solo por jóvenes, por niños y jóvenes. Pero esto no ha sido así siempre. Quizás tras el estadio de la burbuja especulativa del videojuego en 1983 el mercado se dirigiera más también a niños. Pero esos niños crecen y los videojuegos no solo están orientados a ese tipo de demografía. Por lo tanto están influenciando también a adultos. Tema económico. Los videojuegos mueven muchísimo dinero. Y dentro de esas lógicas capitalistas en las que el beneficio, o sea, la adquisición de grandes beneficios con un producto es esencial para el mantenimiento de la industria. Estoy hablando de la industria de los AAA que serían los videojuegos más comerciales. Pues es esencial y eso va a definir qué tipo de historia vamos a encontrarnos. Y no todos los videojuegos obviamente están inspirados en el pasado o se basan en el pasado. Pero aquí tenemos algunos de ellos. Estos son los 20 videojuegos más vendidos en 2017. Y el primero de ellos es un videojuego basado en la Segunda Guerra Mundial, Call of Duty. Una de las grandes marcas, una de las grandes sagas de videojuegos. Pero también tenemos Assassin's Creed o For Honor. Son esos productos de entretenimiento que utilizan el pasado como telón de fondo. Esto es lo que he hablado un poco, el videojuego como faceta artística. Aquí tenemos una imagen de arte conceptual del penúltimo Assassin's Creed, inspirado en el Egipto tolemaico. Y esto nos muestra una de las primeras facetas de este desarrollo. Se contratan a artistas que generan una serie de imágenes conceptuales sobre las que se desarrollará luego toda la idea del videojuego. Y también en los videojuegos contamos con artistas digitales que se encargan de hacer los entornos entre dimensiones. Artistas que se especializan en crear los personajes y la física de los personajes y los entornos. Tenemos también músicos que crean las bandas sonoras. Tenemos diseñadores de juego, los que van a pensar cómo se va a desarrollar el videojuego. Diseñadores de niveles que van a colocar, es decir, dónde están todos los elementos lúdicos en los escenarios con los que el jugador interactuará. Y tenemos luego programadores, que son los que van a escribir el código que va a gobernar sobre toda esta simulación. Por lo tanto, creo que hablar de videojuegos en este contexto, en el contexto de historia pública, es muy importante. Porque es un discurso que genera un grupo de trabajo interdisciplinar con muchos trasfondos. Por lo tanto, podemos decir que es un público, diferentes tipos de público están trabajando en la creación de un videojuego histórico. Así que creo que el potencial del videojuego es que puede ser una narrativa más plural. Por todo el equipo de trabajo que está detrás. ¿Cómo funciona un videojuego? ¿Cómo nos cuenta la historia del videojuego? ¿Cómo nos transmite el pasado a un videojuego? Lo esencial, lo que diferencia a este medio de otros como el cine o la televisión o la literatura o el cómic, es que para que la historia pueda avanzar, todo el desarrollo de la historia está gobernado por una serie de reglas que yo he puesto aquí. Las he conceptualizado como un engranaje. Todo el discurso va a estar gobernado por unas reglas que le van a decir al jugador qué puede hacer y qué no puede hacer. Va a premiar una serie de acciones de este jugador y va a castigar otras. Y este jugador se relaciona con este entorno en base a diferentes elementos que pueden ser. Bueno, he puesto aquí a Mario, a Super Mario, porque es un personaje de videojuego muy popular y que probablemente conocerán en base al personaje o el avatar que el jugador controla. Que puede ser un ser humano o un ser vivo, lo que entenderíamos como ser vivo aquí. O puede ser incluso en muchos videojuegos históricos un ente, como puede ser el estado-nación o un imperio, la idea de imperio y demás. Que se relaciona con otros elementos del videojuego, como pueden ser en este caso en el Super Mario el Goomba, que es uno de los enemigos clásicos sobre los que Mario tiene que saltar o evitar para llegar a la meta. Y otros elementos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el jugador, como las clásicas cajitas de Mario que te pueden dar poderes o monedas. Son los diferentes elementos con los que el jugador y su avatar interactúan, los que hacen que esta narrativa se desarrolle. Y finalmente, prácticamente todos los videojuegos tienen un objetivo más o menos específico. Y el jugador dentro de la ludonarrativa lo que tiene que hacer es utilizar esas reglas, mediándolas a través de su personaje y de los otros elementos lúdicos para alcanzar un objetivo que normalmente será la victoria. Si se logra desenvolverse con esas reglas de forma positiva o, al contrario, la derrota. Si no consigue entender esas reglas y hacer uso de ellas. Sustituyamos a Mario, al Goomba y a la caja por, a lo mejor, un soldado estadounidense, un miembro del ejército alemán y un rifle. Y podríamos tener un videojuego histórico de la Segunda Guerra Mundial. Eso es a lo que me refiero. En plan, los diferentes elementos que gobiernan esa narrativa, que generan esa narrativa, son gobernados por una serie de reglas, que es lo que genera ese discurso histórico único del videojuego. Bueno, aquí tengo, les he traído un pequeño resumen sobre el estado de la cuestión de los Historical Game Studies, que es la disciplina que actualmente se dedica al análisis y al estudio y a la interpretación de estas ludonarrativas. Es una disciplina bastante joven. Bebe de los Game Studies, esos estudios académicos sobre el videojuego como artefacto cultural, como narrativa, como forma de entretenimiento contemporánea. Pero la primera persona que empieza a hablar de videojuegos históricos como tal es William Oricchio, en 2005, con un artículo llamado Simulation History and Computer Games. Y a partir de ese momento, es cuando él planta lo que serían las raíces de esta subdisciplina, autores como Andrew Elliott, Adam Chapman o muchos más, comienzan a desarrollar un marco teórico y un aparato metodológico para el estudio de estos artefactos, de este fenómeno. Adam Chapman quizás sea la persona que más ha contribuido a sentar las bases de esta disciplina. Y ha equiparado los distintos discursos históricos de los videojuegos con diferentes tipos de epistemologías que veremos ahora. Aunque también, y siguiendo la estela de los Game Studies más clásicos, se ha introducido el análisis de qué tipo de narrativas nos muestra un videojuego histórico. Finalmente, un aspecto que a mí me parece muy importante de este trabajo es la tensión entre authenticity y accuracy, la verosimilitud y la exactitud. Un videojuego, al igual que cualquier otra obra que trate sobre el pasado, incluso la de los historiadores, nunca va a ser exacta, porque siempre el pasado es más de lo que nosotros podemos abarcar, de lo que podemos observar, de lo que podemos escribir. Por lo tanto, se hacen una serie de concesiones. Se eligen aspectos concretos del pasado para darle a ese videojuego una forma de verosimilitud, para que las audiencias, al consumir este tipo de productos, digan, vale, estoy viviendo el pasado, estoy jugando en un entorno que no es el contemporáneo, que puede ser la antigua Roma, la Edad Media Europea o la Segunda Guerra Mundial. Ahora tengo un par de ejemplos con los que pretendo ilustrar estos conceptos. Por ejemplo, Adam Chapman afirma, utilizando el marco teórico del historiador y filósofo Alan Monslow, define que hay dos extremos de simulación histórica. Por un lado, tendríamos las simulaciones realistas, que es lo que vemos a su izquierda y a mi derecha. Son juegos en los que lo que prima es el realismo visual, que el entorno gráfico del videojuego sea el que nos da los referentes del pasado. Es decir, normalmente estos videojuegos ponen al jugador en perspectiva de un individuo, de un agente histórico, y todo el entorno está especialmente cuidado en su faceta visual para facilitar esa identificación con el pasado. La mayoría de estos juegos suelen ser un juego que te dispara en primera persona, aunque no se limitan a ello, y ponen mucho empeño en generar un realismo material, como el tema de representar los uniformes de forma fiel, las armas de forma fiel, los paisajes de forma fiel. Sin embargo, en este tipo de juegos, otro tipo de verosimilitud deja mucho que desear. Son juegos que tienen una narrativa muy heroica, en la que el jugador normalmente realiza hazañas que una persona de a pie en el momento no podría realizar. Normalmente el jugador está solo ante ejércitos enemigos y sale victorioso. Y eso es una de las presiones que genera el medio videolúdico en el discurso histórico. ¿Qué es entretenido? Pues entretenido, a los jugadores les gusta coger una metralladora y abrirse paso por las ciudades de Europa, acabando con hordas y hordas del Tercer Reich. Así que le vamos a dar eso. Pero obviamente eso genera una disonancia con las verdaderas acciones de ese tipo de soldados. Por otro lado, tenemos las simulaciones conceptuales que toman otra perspectiva histórica, una perspectiva más a largo plazo, y en la que el jugador se pone al frente de una civilización, un imperio, etc. Y como vemos, estos escenarios históricos, digitales, son menos realistas en cuanto a su faceta visual. Está todo mucho más conceptualizado. Los ejércitos se representan con un par de muñequitos, las ciudades están casi condensadas, no hay un realismo visual, no hay una representación fiel de lo que es el pasado, pero sí que vemos como esta reducción de los elementos históricos sigue haciéndonos pensar en el pasado y la verdadera forma en la que tienen estos videojuegos de articular un discurso histórico es mediante el uso de sus reglas. Las mecánicas que habíamos dicho antes que gobernaban el discurso videolúdico en este caso beben de grandes teorías historiográficas. Por ejemplo, en los juegos de estrategia normalmente lo que le da el realismo al juego es la teoría del progreso, que el jugador comienza con un pequeño asentamiento neolítico y puede ir desarrollando durante la partida su facción hasta convertirlo en una gran nación contemporánea. Eso es lo que permite sobre todo al jugador decir vale, estoy jugando a simulación histórica porque estoy siguiendo una narrativa que es muy presente en los trabajos de los historiadores y también en la historia pública, el hecho del mito del progreso. La similitud selectiva. La similitud selectiva, que básicamente es el concepto que utilizamos para hablar de las tensiones entre el realismo histórico y esa sensación de estar simulando el pasado, que es una tensión que nunca se va a resolver de forma completamente exitosa, pero sí que los desarrollos de videojuegos utilizan alguna serie de elementos que las audiencias asocian con el pasado para darle ese realismo, esa veros y similitud al videojuego. Esos elementos de la veros y similitud selectiva no provienen siempre de la historia, sino de otro tipo de manifestaciones culturales que hacen referencia a estos tiempos pretéritos. En este caso, los desarrolladores toman prestado una cadena de significantes especialmente presentes en la cultura popular para darle esa legitimidad histórica a sus videojuegos. En este caso, para los juegos de disparo en primera persona que tradicionalmente han sido copados por la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial quizás sea el conflicto más representado en videojuegos y especialmente en los de este género, vemos cómo todo el realismo histórico, todos estos elementos que dotan al juego de esa veros y similitud no proceden del trabajo de historiadores, sino de otro tipo de profesionales que han querido generar un discurso del pasado. En el caso de los videojuegos, la película Salvar al Soldado Ryan es el referente principal por su impacto en las audiencias y podemos ver que muchos videojuegos son calcos. Esta es la imagen promocional de este videojuego, el Call of Duty, el videojuego más vendido de 2017 y vemos cómo los referentes son exactamente iguales. El desembarco en Normandía, especialmente en la playa de Omaha, que es lo que se representaba en Salvar al Soldado Ryan y quizás la escena de la película que más impactó a las audiencias. Pasa con muchas otras cosas, por ejemplo, cuando se representa a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, también se utilizan este tipo de referentes. En otro Call of Duty hay un calco de la escena en la que las tropas soviéticas cruzan el Volga durante la batalla de Stalingrado, el contraataque contra el ejército alemán. La escena es calcada de la película Enemigo a las Puertas. Así que no se limita solo a este tipo de mitos, como el de la Segunda Guerra Mundial, sino en general esta dinámica de presimulitud selectiva se puede aplicar a otros muchos contextos históricos representados en el videojuego. Y bueno, me gustaría hablar ahora de cómo los diferentes contextos culturales en los que surge el videojuego también definen lo que es autenticidad, lo que es veracidad, lo que es prosimilitud y lo que no. Porque normalmente los historical game studies pecan de ser demasiado eurocéntricos, demasiado centrados en los videojuegos occidentales, pero no podemos olvidar que una de las grandes industrias de producción de videojuegos es Japón y tienen un contexto cultural y una cultura visual muy distinta a la nuestra y por lo tanto tenemos que hacer una serie de diferencias a la hora de analizarlos. Por ejemplo, los juegos más populares en Norteamérica y los que suelen ser más analizados por los académicos que estudian el videojuego histórico son los juegos de disparo en primera persona de los que no hablaré porque ya los he comentado cuando hablaba del tema de salvar al soldado Ryan y los juegos de estrategia. Son juegos que tienen una metanarrativa histórica muy norteamericana en la que podemos ver manifestaciones de temas como el destino manifiesto o la tierra de la frontera. Son juegos en los que el objetivo del jugador es dominar a un enemigo de forma territorial, ya sea avanzando por un escenario en un juego de disparos o en un juego de estrategia dominando los recursos estratégicos del entorno y enviando ejércitos a acabar con las facciones enemigas. Es una narrativa que ha justificado siempre la intervención estadounidense en los asuntos globales y que podemos ver que está imbuida en estos videojuegos. No quiero decir con ello que los desarrolladores sean conscientes o estén manifestando este tipo de ideas de forma consciente, sino que es un ambiente cultural en el que este tipo de discursos pueden emanar de forma más natural. En el caso de Japón vemos una aproximación a la historia en el videojuego totalmente distinta. En este caso no se busca el realismo visual, sino una serie de referentes históricos a los que no les da vergüenza, a los desarrolladores no les da vergüenza, reinterpretar dentro de sus estéticas características que provienen del manga y el anime. Porque una característica muy importante de los videojuegos en Japón es que son transmediáticos. En general la cultura visual japonesa es muy transmediática. Podemos encontrar la misma historia contada en una serie de televisión animada, en un manga, en un videojuego, en una novela, etc. Entonces los videojuegos japoneses de corte histórico también reinterpretan a esos personajes, sobre todo son videojuegos que se centran en la figura del personaje, de la personalidad histórica de una forma más atractiva para los públicos japoneses. Por ejemplo aquí tenemos héroes de la era Sengoku, de la era precedente al Shogunato de Kugawa, o incluso un miembro del Shinsengumi que fue la policía pro-shogunal del final de la era Edo y principios de la era Meiji. Los vemos reinterpretados como personajes atractivos. Es una de las características ahora de la cultura visual japonesa. Tras la crisis de los años 90, en el que Japón, aparte de presenciar la muerte del emperador Hirohito, sufrió una crisis económica, una crisis medioambiental y básicamente sus referentes culturales quedaron un poco trastocados. En Japón existe una tendencia ahora en los productos de consumo de masas a acabar con las grandes narrativas y generar una gran no narrativa basada en personajes que cumplen una función emocional con los consumidores. Japón también es una sociedad actualmente en la que las personas están más solas, sobre todo los niños, crecen en soledad y este tipo de personajes suplen esas carencias emocionales. Por lo tanto, en estos productos se suelen presentar a los personajes históricos como individuos atractivos con los que el jugador incluso puede llegar a enamorarse. Es un campo de estudio muy interesante, por ejemplo, este videojuego, Hakuoki, forma parte de un género llamado Tome Games, que son juegos dirigidos especialmente a audiencias femeninas y consisten en que la jugadora se puede ligar a uno de los miembros de esta policía. O sea, se olvida un poco el relato o la función de estos individuos en el contexto histórico en el que emergieron y se sustituye por una relación mucho más emocional e incluso más de melancolia con el pasado. Aquí, para poner un ejemplo más cercano a nuestra historia, esto es un videojuego que estoy analizando, que estoy estudiando en mi tesis doctoral y que trata sobre, está ambientado en la era de los grandes descubrimientos y las grandes conquistas en los siglos XV y XVI. Y tenemos aquí la reinterpretación de Hernán Cortés, que es muy curiosa porque a lo que me refiero con estas tendencias japonesas a generar personajes atractivos que le llamen la atención a los jugadores e incluso se puedan enamorar, se ve perfectamente con Hernán Cortés. Hernán Cortés aquí es un tipo muy apuesto que ni siquiera viste como su época, está vestido como con un atuendo más típico de la edad de oro de la piratería, del principio del siglo XVIII, pero porque los desarrolladores piensan que es un atuendo más atractivo y que puede eso llamar más la atención a la jugadora. En el caso, tenemos una representación un poquito, si la comparamos con la Hernán Cortés, pues un poquito más verosímil de Pizarro y aquí tenemos a Doña Marina la Malinche que básicamente es un personaje de manga con un tono de piel un poco más oscuro y unas vestimentas mucho más exotizadas. En la verosimilitud en el sentido occidental no importa tanto en Japón, sino hacer unos personajes que hacen referencia a figuras históricas pero que cumplen esa función de ser atractivos para el público, visualmente atractivos para el público. Y bueno, en Europa, Europa ha sido también especialmente en los 80 otro núcleo de emanación de videojuegos. Hoy en día está un poco también recuperando su papel aquí, pero hay juegos muy interesantes que surgen de Europa por el contexto traumático que tenemos del siglo XX, un siglo en el que hemos visto como el continente se acaba destruido por tendencias prácticamente suicidas. Y esto es un pequeño juego generado por un estudio polaco, un estudio independiente polaco, eso es otra cosa muy interesante. Aparte de los videojuegos más comerciales, hay un montón de estudios pequeños que pueden salirse de esa dinámica del capitalismo global porque no son tan dependientes de esos grandes públicos y en este caso es un juego que tuvo bastante éxito porque recuperó la inversión que habían hecho los desarrolladores el mismo día que salió y es un juego en el que nos ponen el papel de una víctima de guerra en vez de un agresor como podemos ver en general en los videojuegos norteamericanos. Aquí no tomamos el papel de los soldados que vemos a su izquierda sino de civiles que se han quedado atrapados en una ciudad asediada. Este videojuego no hace referencia a ningún conflicto histórico concreto pero está inspirado en ciudades asediadas como Varsovia, Sarajevo o incluso Alepo. Sobre Valenharz me gustaría detenerme en el taller ya que tenemos también mucho público y participantes franceses un poco discutir también el papel en la historia pública de este curioso videojuego. Y bueno para ir cerrando la charla me gustaría también hacer énfasis en cómo el videojuego genera discursos públicos de la historia no solo en su desarrollo sino también en su consumo. La historia de un videojuego una luda narrativa no podría desarrollarse sin el papel activo del jugador. El jugador tiene que hacer esfuerzos activos para avanzar en esa narrativa comprender las reglas de ese juego y muchas veces puede incluso si las comprende muy bien puede incluso llegar a trastocarlas. Es una cosa muy interesante de este medio que los desarrolladores cuando crean esas reglas muchas veces hay zonas grises zonas o formas de interactuar con los diferentes elementos que ellos de entrada no habían pensado pero con el hecho de que existen unas reglas que gobiernan el juego los jugadores pueden presionar los límites de esas reglas y generar nuevos discursos. Entonces para mí un videojuego lo importante de un videojuego histórico también es cómo el público se relaciona con él de diferentes maneras jugando el juego y criticándolo en base a las propias vivencias reglas o el propio conocimiento histórico del jugador el gameplay supresivo es lo que decía ahora intentar presionar los límites de esas reglas para ver qué discursos pueden surgir que los desarrolladores no habían planteado en principio también las audiencias utilizando internet sobre todo generan muchos foros de discusión en los que demuestran que el videojuego no solo se consume pasivamente sino que las audiencias están hablando criticando o defendiendo un discurso histórico público los gameplays que son jugadores mostrándole al mundo a través de youtube y otras plataformas cómo juegan ellos al videojuego una manera particular y de apropiarse personalmente de este discurso histórico y luego lo más interesante en mi opinión es el hacking y el modding que básicamente consiste en jugadores que tienen conocimientos como para hackear el juego y modificarlo introducen discursos históricos o se modifican el discurso histórico del juego que al final probablemente normalmente no todos los discursos históricos del videojuego resuenan con todas las audiencias y estos individuos lo que hacen es modifican el juego y añaden la percepción de la historia que ellos tienen por ejemplo para que vean un ejemplo claro Sid Meier Civilization uno de los juegos de estrategia más populares en la actualidad la civilización rusa puedes elegir distintas civilizaciones y una de ellas es la rusa pues la líder por defecto de esa civilización es Catalina no puedes jugar al menos en el Civilization 5 cuando eliges a Rusia tienes que usar por defecto a Catalina como la líder de esta civilización pues hay jugadores que creen que Catalina no es la representante que no es digna de representar lo que es la historia total de Rusia es un juego muy reduccionista en ese sentido pero ellos dicen no, yo creo que el representante de Rusia podría ser mejor Nicolás II o incluso Stalin que era la figura que habían elegido los deserradores en las primeras entregas de Civilization que luego han quitado pues hay gente que todavía quiere jugar con Stalin porque creen que quizás Rusia con Stalin es cuando llegó a su máximo esplendor o tienen otras justificaciones pero lo interesante es que ellos modifican el propio juego lo hackean y lo modifican para adaptarlo a su percepción individual de la historia y bueno esto lo hablaremos en el taller que papel juega el historiador en este